Si quieres saber cómo me hice esta preciosa camiseta, no te pierdas este vídeo, aquí explico cómo gracias a Brildor me la he podido hacer, es una chulada. Me encanta la tienda Brildor y por ello soy seguidora de su propio canal de Youtube que podéis ver aquí en este enlace desde hace bastante tiempo. Brildor es una tienda que vende material especializado para personalizar prendas, hacerse chapas, hacerse fundas de móvil, hacerse tazas, imprimir viseras, todo tipo de personalización de objetos. Así que no dejáis de chequear su canal para ver ideas. Brildor me ofreció que querrías probar de nuestra tienda y yo sin dudarlo les pedí probar el vinilo imprimible Poliflex 4605 para Injet, puesto que sirve para estampar todo tipo de tejidos y por supuesto camisetas. Me han mandado unas muestras del vinilo imprimible en A3, puesto que yo tengo impresora A3, pero también lo tienen disponible en su tienda en tamaño A4. También me han mandado un trozo de lámina transportadora para transportar el vinilo de su base, ya la veréis luego, de su base a la camiseta y también el laminado Polifinis para el acabado mate de la impresión y para el fijado de cara a los lavados. Había probado muchos papeles imprimibles, vinilos imprimibles y todos o se cuarteaban al lavarlos o se borraba el dibujo o se quedaban todos arrugados y luego no había forma de estirarlos ni con la plancha, se amarilleaban, pasaba de todo. Pero con este ya lo he probado en otras prendas y da unos resultados estupendos. Como Brildor también me mandó este tank top junto al vinilo para que en él estampara algo, me puse en manos a la obra y diseñé unas camisetas que espero que os gusten y que podáis hacer vosotras mismas también cuando compréis este tipo de vinilo. Os he preparado este diseño de una mariposa monarca que vamos a aplicar sobre la camiseta y lo he colocado en una 3 en varios tamaños como podéis ver para aprovechar al máximo el papel. Aunque solo vayas a usar la grande por ejemplo puedes aprovechar las pequeñas en otras prendas. Este diseño tal cual es la plantilla A3 pero si queréis la plantilla para A4 también la tengo preparada para descargar desde mi blog al igual que la plantilla A3 y así la podéis imprimir vosotros y hacerlo vosotros mismos igual que yo. Debajo del vídeo justo donde pone más información a Brildi ahí tendréis todos los enlaces para encontrar todos estos materiales que estoy usando en este tutorial. Lo primero que tenéis que hacer es imprimir desde vuestra impresora Injet. Colocad el papel en la impresora por el lado mate, no usad el lado brillante, ese no, ese es el soporte. Al mandar a imprimir primero he elegido el tamaño A3, el formato horizontal y luego al ajustar la impresión he elegido el tipo de papel Photo Quality Injet ya que es el que mejor calidad me da. Yo tengo una Epson y me ha parecido el idóneo, vosotros en vuestra impresora elegid el de más alta calidad que tengáis. Espere que secara un poco y ahora aquí lo tengo listo para ser recortado. Podría usar unas tijeras perfectamente pero yo he preferido usar una cuchilla. Puesto que voy a poner esta mariposa que tiene el borde negro sobre una camiseta negra he marcado un ligero margen blanco, aquí lo veis marcado con una línea gris, no sé si os fijáis. Precisamente para indicar por donde hay que cortar para que quede un cierto margen blanco entre el borde de la mariposa y la camiseta. Cuando cortéis os daréis cuenta que es duro por debajo, que no llegáis al fondo porque esto por detrás tiene un soporte que lo hace resistente y útil para cortar en plotters de corte como podría ser por ejemplo la silueta cameo. Ahora que ya acabé de rebordear toda la mariposa voy a recortar para quitarle la parte que hemos recortado y descartar la parte del fondo blanca que no queremos transferir a la camiseta. Y ahora con la esquinita de la cuchilla levanto el vinilo y voy quitando el que me sobra. Si veo que en algún lado no corté muy bien corrijo antes de seguir tirando. Ahora que ya tengo esta mariposa preparada voy a elegir otra de las pequeñas porque se la voy a poner en la parte de atrás. Fijaos que esta también tiene su reborde gris así que voy a también a cortar por ese reborde gris para dejar un reborde blanco alrededor. Cuando acabo igualmente le retiro el vinilo sobrante. Ahora coloco encima la lámina transportadora PoliTac para vinilo textil y recorto un trozo del tamaño que necesito para pillar lo que es la imagen de la mariposa y poder colocarla en la prenda. Este trocito pequeño me sirve para la mariposa pequeña. Separo las dos láminas y esta parte la transparente es la que voy a usar para transferir a mi camiseta y que quede toda bien colocadita con sus antenas bien posicionadas y todo. Le froto para que adhiera la imagen y la pueda transportar sin problema a mi camiseta. Cuando está adherida le puedo dar la vuelta y quitar y dejar ya preparada para transferir la imagen. Gracias a la lámina transportadora puedo transferir mi imagen a la camiseta sin mucho problema. Así está preparadita. Y ahora hago lo mismo con esta que es más fácil porque es más pequeña pero voy a asegurarme de que esta vez sí que le aprieto mejor para que ahora no me pase eso que me pasó de quedarme como burbujas. Fue culpa mía por no transferir bien el vinilo imprimible a la lámina transportadora. Este sí quedó mucho mejor. Coloco mi tank top en la tabla de la plancha y lo plancho un poquito para quitarle la humedad. Así se seca un poco y la transferencia queda mejor. He comprobado que lo mejor es que la plancha esté en la posición casi máxima para planchar algodón. Pero no usar vapor. Cojo la mariposa y coloco más o menos como quiero que quede. Mi idea era que quedara un poco así. Tengo mi duda de si cortar la mariposa al llegar aquí o darle la vuelta. Quizá me aventure y le intente dar la vuelta. No planchar directamente con la plancha encima sino poner un papel protector. Este papel es de Brildor también. También podéis usar papel del horno. Haciendo presión ir planchando toda la mariposa. Toda, todita, toda. Para que se adhiera bien el vinilo. Es importante hacer presión. Ahora quito el papel de transportar con cuidado. Hay que quitarlo en caliente. Voy a quitarlo también de la parte que no he fijado. Y estoy viendo que aquí no le di bien. Así que voy a darle un poquito y quito. Voy ahora a planchar de nuevo para fijar aún más ejerciendo presión sobre el vinilo. Voy a darle la vuelta. No sé, mejor quizá lo voy a poner así. Sí, creo que es mejor hacerlo así. Como este papel es súper suave y súper flexible. Uy, quema. Mirad que bien ha cogido, que bien coge la forma, eh. Qué bonito. Qué bonito. El colorido es bestial. La vuelta a la camiseta. Muevo la etiqueta así para que no me moleste. Y acordaos de que iba a usar esta para aquí. Y plancho. Y apretar. Y lo repaso. Guay. Ha llegado el momento de fijar la impresión con el laminado polifinish mate. Corto un trozo del tamaño que necesito de la mariposa para taparla toda. Y lo plancho por encima para fijar el color. El laminado polifinish tiene dos lados. Uno más suave y otro más rugoso. El más suave es el que hay que colocar contra la impresión, contra el dibujo. Y ya está acabada nuestro tank top. O camiseta de manga sisas. Estoy deseando probarla, pero antes le voy a dar unos toques que la harán ir más allá. También he recibido de Brildor estos cristalitos naranjas preciosos, termofijables. Son tipo strass y son para embellecer las camisetas. Y se tienen que fijar con calor. Coloco unas cuantas piedrecitas sobre la camiseta. No voy a llenarla de ellas. Lo difícil de estas piedrecitas es darle la vuelta. Le he colocado un montón de strass. Y ahora cubro con el papel este, siliconado, o papel del horno también vale. Este strass tiene por la parte de atrás un pegamento sensible al calor. Que se fija muy fuerte cuando lo planchas. Y se queda fijo y resiste a los lavados. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con cristales negros, por las zonas negras del centro de las alas. Ahora fijo las piedritas negras, que como veis ya las tengo colocadas. Están calientes, pero veis ya han quedado fijas. Y ahora le doy la vuelta a la camiseta. Plancho por la parte de atrás para fijar mejor las piedritas y para ver si disimulo un poquito esta marca. Y así ha quedado. Me encanta. Mirad como brilla. No quiero llenarle más de strass. Me parece que un toque así queda bonito. Y tachán, tachán, tachán. Este es el resultado. Ah, que es una maravilla, eh. Me encanta como queda, con su ligero toque de brillito. Y en la espalda tengo la pequeñita, que queda también. Es un toque muy coqueto. ¿Te gusta este Monarch Butterfly Tank Top? Así que si os gusta a vosotros también, animaros y suscribiros al canal de YouTube de Brildor. Así podéis aprender nuevos productos, nuevas técnicas. Yo igual os enseño alguna idea más. Porque con este papel he estado haciendo pruebas. Con rotuladores, con otro tipo de pinturas. Y he flipado con los resultados incluso después de lavados. Así que os animo a que visitéis también la página de Brildor, la tienda, que os pongo aquí abajo los enlaces. Y que os animéis a hacer vuestras propias camisetas. Imaginaros todo lo que podéis imprimir. Podéis imprimir fotos, podéis imprimir vuestros propios dibujos. Lo que se os ocurra. Y luego le podéis incluso dar un toque con las piedritas termofusibles. Así que animaros también a suscribiros a mi canal. Aquí os dejo el enlace para que os suscribáis. Darle al like si os ha gustado y os ha inspirado. Y nos vemos pronto en una nueva manual idea Fancy Look. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!